Vamos a aprovechar que no está el compañero Isas Mendes para hablar del, no digo cholulaje, no, hablo de la hermosa experiencia que fue participar del Martín Fierro Federal, este momento donde nos encontramos en la misma mesa personas de Jujuy y de Tierra del Fuego, compartiendo ahí esa noche de celebración de la producción radial y televisiva del interior, no digo del interior, del resto, de las provincias de nuestro país, que fue bastante interesante. Afortunadamente tuve la posibilidad de compartir el espacio con personas que están haciendo radio y están haciendo televisión hace mucho y me sorprendieron algunas cosas de ahí, como por ejemplo el rubro, y esto te morís, el rubro de Radio Culinario Femenina. ¿Mira? Había una terna que era culinaria femenina, es decir, solamente las mujeres podemos cocinar o qué. Existen las dos ternas, pero masculino no se presenta nunca a nadie. No, no reconocemos la labor de los compañeros cocineros que están en todos lados, ¿no? Me parece ahí como seguir estigmatizando que el rol de la cocina pertenece a las mujeres cuando hay tantos varones que son cocineros y tantas mujeres que hacen otras cosas que no son lo culinario, ¿no? Esas cosas por ahí que está bueno decirlas como para rever y repensar esto que decimos nosotras de la importancia de la radio en la transformación de la vida de las personas. Quiero por ahí contextualizar un poquito porque, bueno, ¿qué es Aptra, no? ¿Qué es Aptra? ¿Qué es Aptra? Falta brillo para hablar de Aptra. Claro, ¿por qué tenemos que reivindicar esta figura de Aptra? Aptra comenzó a funcionar no hace mucho. En realidad es una asociación de periodistas de la radio y la televisión argentina. Es una asociación que se formó a partir de la intención de poder dar cuenta de lo que pasaba en la radio y en la televisión y poder generar esta instancia de premiación a la labor que sucedía en radio y televisión. Entonces, por ejemplo, en la radio y en la televisión podemos reconocer la figura de Blackie como fundadora de este espacio. En una primera instancia, por supuesto, las personas que fueron nominadas durante la década del 70, durante la dictadura, muchas de ellas eran perseguidas políticas, no se encontraban aquí en el país cuando fueron nominadas. Digo, la labor también de Aptra tuvo que ver con el reconocimiento a figuras que estaban siendo perseguidas políticamente o que no podían hablar como fue el caso de Blackie, que lo tuvimos comentando al principio del programa. Pero bueno, Aptra, de alguna manera, si bien tiene como algunas, diríamos, algunas cuestiones de trasfondo que por ahí dificultan la confianza en el organismo, tiene también un montón de cosas que es la revalorización de, por ejemplo, esto del Martín Fierro Federal. ¿Por qué todo tenía que pasar en Buenos Aires? Total. Bueno, el Martín Fierro Federal es una de las cuestiones que fue incorporada recientemente y que hace a la valorización de las producciones en el resto, en todo el país, ¿no? Claro, en todo el país. De hecho, la premiación que se llevó a la estatuilla es una producción de Córdoba, la estatuilla de oro es una producción de Córdoba. En nuestra terna tuvimos la posibilidad de compartir el espacio con personas que vienen realizando una labor en la radio en términos de ciencia y educación desde hace más de ocho años. Ellos son los compañeros y las compañeras de la radio de la Universidad de Formosa. Así que les mandamos un cariño enorme porque la verdad, personas súper, súper, súper grandiosas. Y además compartimos el espacio con mujeres y varones que están haciendo periodismo con perspectiva de género. En este caso tenemos que nombrar también a las compañeras de Formosa que ganaron la producción laterna por radio en cuestiones de salud. Ellas tienen un programa que se llama Cuestión de Género. Ya vamos a hacerle una entrevista cuando hablemos de género y salud a las compañeras de la radio de Formosa. Así que felicitarlas a ellas y también a quienes vamos a escuchar en un rato, que son los compañeros de la radio nacional de San Juan, quienes hicieron un documental en radio sobre Ni Una Menos. Primero vamos a escuchar a la queridísima Anita Amodeo. Ella es periodista de Bahía Blanca, de la radio 1 de Bahía Blanca y quien se quedó con la conducción femenina, conducción, animación femenina radial. Y ella nos comentaba lo siguiente. Bueno, en realidad me parece que las mujeres tenemos muchas cosas para decir. Que no somos una imagen o cómo estamos, de gordas o flacas. Tenemos muchas cosas para decir. No necesariamente tenemos que ser mujeres tremendamente cultas para tener algo para decir. Tenemos la capacidad de entretener, tenemos la capacidad de regalar sonrisas a quienes nos están escuchando. Y creo que eso es hacer camino también. Y esas cosas a mí me inspiran todos los días para hacer mi programa, humildemente como mamá, como mujer, transmitiéndole a la familia que está del otro lado, desde los más chiquititos hasta los abuelos más grandes, que se reúnen y que gustan, por suerte, de lo que entregamos cada día. Me parece que la radio es un medio más para darle voz a este lugar que queremos ocupar las mujeres, de decir basta al maltrato, a la marginación, a no mirarnos. Nosotros somos, estamos y valemos. Y la radio hace escuchar en parte todo lo que la sociedad en general está gritando. Bien. Ahí escuchamos entonces lo que ella nos comentaba sobre, bueno, cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones para hacer radio. La verdad que Anita, una persona, se la veía como súper dispuesta, como que realmente amaba su profesión y que este galardón para ella fue bastante relevante. Y le pedimos por eso, porque ella está motivada y sabe lo que hace, le pedimos una recomendación para quienes estamos haciendo radio. Que le ponga mucha garra, que reme todos los días, que a veces se va a sentir sola, a veces va a sentir que no vale la pena, pero que recuerde el inicio, por qué arrancó, eso le va a dar el empujón y que a veces el premio está tan cerquita que ni siquiera lo imaginamos. Lo digo por justamente hoy, donde, bueno, a veces esas motivaciones llegan en momentos justos y claves donde vos justo estabas diciendo, uy, vale la pena, seguimos adelante y ahí llega. Así que, bueno, ahí escuchábamos a Anita Modeo, le mandamos un cariño muy grande y felicitaciones de nuevo por este galardo. Sí, por supuesto. Me gustó la frase solo, somos, estamos y valemos. Sí, la verdad es que es súper inspiradora, así que vamos a seguir el consejo de Anita y vamos a hacer y a estar aquí y a valer por la defensa de las luchas por la igualdad de género. Y además, como te decía, otro galardón que tiene que ver, o otro premio que se llevaron y tiene que ver con la cuestión de género, que me parece fundamental que siga apareciendo por lo menos ternada y por lo menos nombrada en este tipo de premiaciones, fue el documental, el radiodocumental, que es una categoría que yo no conocía, que me parece que es bastante interesante para reproducir y para tener en cuenta. Y se lo llevó Hugo López, que es productor del documental Ni Una Menos, que nos comentó cómo lo firmó, cómo lo produjo en realidad, cuál fue la experiencia y bueno, lo escuchamos. ¿Cómo surgió la idea de realizar un documental sobre Ni Una Menos y para la radio? Bueno, mirá, Ni Una Menos surgió por una casualidad, digamos, para la realización de este documental. Ni Una Menos, jamás había participado en una marcha y el año pasado participé por primera vez a una marcha y la verdad que esa marcha me conmovió. Y mientras marchábamos, ahí iba pensando, digo, qué buen tema, qué bueno, empecé a grabar audios, ambiente. Se me ocurrió en ese momento, en la misma marcha se me ocurrió hacerlo. Y bueno, y prácticamente cuando terminó la marcha tenía ya el documental en la cabeza, digamos, porque tenía todos los ambientes, tenía todos los integrantes, había que sentarse nada más a escribir el guión. Así que la verdad que fue muy emocionante y bueno, me senté y empecé a hacer el documental. No, mirá, la verdad que es un movimiento que se hace notar, ¿no? Y en radio también, o sea, tanto así como en televisión, también en radio se hace notar bastante. Bueno, ahí escuchamos a Hugo López, quien fue parte de la producción de este documental, Radio Documental Ni Una Menos, a quien le agradecemos principalmente por la nota y por interesarse también por lo que es el movimiento feminista y pensar desde el lugar de cada uno y cada una cómo podemos contribuir también a la visibilización y a la producción de ideas y de contenido que tenga que ver con la cuestión de género, ¿no? Entonces, así que felicitarle también por su iniciativa. Un buen trabajo. Bueno, nos quedan por ahí algunas cositas para decir respecto a esa noche que particularmente pasé más que contenta porque la compartí con Damián Nicolás Martínez, a quien le mandamos un cariño muy grande y también con otros colegas del resto del país quienes de alguna manera estábamos de acuerdo con que se tenía que visibilizar la cuestión de la despenalización del aborto en esta ceremonia tan importante. Como pasó en los Martín Fierros de Buenos Aires, aparecieron un par de pañuelos verdes y en el caso de quienes fueron ganadores de la estatuilla de oro, que fue la producción de La Chica que Limpia, una producción cordobesa, también aparecieron los pañuelos verdes. Me parece como muy importante de que estemos ahí y que estamos y que estamos comunicando y luchando a lo largo y a lo ancho de todo el país por la despenalización del aborto. Así que esto nos da pie a decir de que estamos súper celebrando que el primero de agosto se va a dar dictamen de comisiones en el Senado y que el 8 de agosto se debatirá en el Senado la despenalización, la legalización del aborto. Así que con esa súper noticia y alentando a todas las comunicadoras y comunicadores del país, vamos a dar pie a la última parte del programa. Con los saludos. Un beso a toda la gente de Boca Sucia, la verdad que me encanta el trabajo que están haciendo, este trabajo inclusivo porque creo que una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva nos va a hacer muy bien como sociedad. Así que ustedes forman parte de este maravilloso cambio. Ahí escuchamos esto, los primeros saludos que tiene Boca Sucia en un Martín Fierro, el primero fue de Florencia de la B. ¡Qué grande! Luego tendremos el saludo de Pia Jo, por supuesto el de Anita Amodeo y el de Hugo López también que estaban ahí presentes. Así que este es un pequeño regalito para todas las les Boca Sucias que nos están escuchando. A Boca Sucia, a todo Tierra del Fuego, les mando un beso enorme a todos sus oyentes. Aquí están disfrutando el Martín Fierro Federal y acá de esta manera tengo la posibilidad de acompañarlos. ¡Qué orgullo! La gente de Tierra del Fuego, un beso enorme a Río Grande y les quiero agradecer de corazón que me den este espacio entre ustedes, entre los oyentes que me escuchen y gracias por esta entrevista de corazón, te lo digo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, para Boca Sucia, un saludo a todos, a todos los integrantes. La verdad que se ve que es un equipo con mucho entusiasmo para hacer esto. Y bueno, con respecto a lo otro que me preguntaste, no hay que bajar los brazos. En algún momento esto va a dar frutos y se van a hacer escuchar las voces. Pero hay que insistir. ¡Gracias!